y aquí estamos con gta five crackings forza yo creo estaba pensando tíos cuánto hace que no juego al gta 5 echaba yo partiditas con mi hijo alejandro hacíamos golpecitos estas cositas y espérate dos años o sea que vamos a ver centrémonos hoy tenéis que ser magnánimos porque el modo parque la está o no o sea y eso que llevo 10 minutos antes en plan para ver cómo son los controles qué bonitos hoy vida me gusta que en el medio porque no sé si date la vuelta y termine ponte con poco a la luz hombre por favor fíjate porque tampoco aquí en la pared por favor no me digáis que no soy la reversa en bicicleta mentito que no sé cómo se cambia la cámara que vergüenza tíos no digáis que no soy guapo es que estoy cañón y el día con hita con hito date la vuelta cajones ahí ahí se me ve bien es que no es un atuendo cañero bueno pues está la cosa bastante fina porque tengo ni puta idea tíos de cómo se de qué es lo que tengo de qué es lo que no tengo que ser propietario compra uno pero qué te pasa tony que te pasa joder de un momentito bueno esta es una de mis mansiones es deciros además que con gran sorpresa para mi corazón yo que hacía con con alejandría tías hacía golpecitos y teníamos mucha pasta ahora más o menos tengo 144 mil no un millón 443 mil 515 dólares es una mierda de este nivel 303 con lo cual tampoco está la cosa tan mal y bueno bueno no tengo malas posesiones en la partida de hoy vamos a ver si os enseño qué es lo que tiene el guille de acuerdo vamos a darnos a la duchita que me gusta me gusta esta duchita así limpitos como se luchaba este mierda ya que sería ni me acuerdo vamos a ver es a esos baños sí vestuario que no voy a enseñar ahora porque no plan así que venga vamos a ver si se enseño los cosecitos hoy ya tenía una colección como de pero no bromeo en 50 coches tíos y para comprar una mierda ya te que no vale para nada y una mierda de no no sé qué de motitos y tal salga realmente vamos a entrar al garaje yo os lo enseño voy a saludar al personal macho que esté aquí de un mal educado que pasó de todo no sé yo exactamente cómo entrará qué pasa qué pasa silencio silencio guillermito bueno venía que estaba ahí saludos en ya propiciar noches ahora enseñan el señor no sé dónde pero es mía lo siento propiciar noches en ya carlos mauricio crack carlos mauricio siento decirte kenia ha saludado antes que tú pero no pasa nada troncos que la cosa en la vida es así alejandro qué pasa alex te callo de mi hijo draco compra un coche por favor para tu momento voy a enseñar lo que tengo y joder saber su doble doble para saber crack 09 carnecita que está ahí que pasa a empezar vale decirme si aquí molesto mucho pero yo es que nunca molesto en el centro no quizás aquí igual no molesta tanto y si me pongo un poquito más grandecito nos importa gracias bueno pues en los viejos tiempos del guille yo tenía como unos cuatro garajes todos llenos de cochazos tipo el protox y telclotos y el triclos flipantes o sea de verdad os digo que una cosa apasionante como la común o sea los tenía pero enteritos lo que pasa es que para comprar base citas y mierde citas el x80 pronto que ya no me acuerdo y no los nombres el insurgentes el club ha blindado para hacer las misiones el deluxo el opresorías vale porque es que cada cochecito como bien sabe lo que juega de 75 es la reversa en bicicleta entonces luego cogemos aquí la opresor vamos a coger deluxo para darnos una vueltecita y darnos qué pasa ajax draco no pasa nada no pasa nada es que claro es que nos vencen ansias una vueltecita con el deluxo como bien sabéis está inspirado en regreso al futuro vamos a hacer una partidita así tranquila por cierto he deciros que esté en modo jefe jefe de securo surf estoy ahora mismo como jefazo de espectre de hecho vehículos del jefe desde luego lo enseño vamos a hacer unas cositas como la desde dentro no un poquito el volumen que se oiga bien a ver ay 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 podemos la despegando despegando quieto arriba pero hombre pero hombre por favor profesor recargado la mierda del por ciento este no se podía atunear no este coche voy a enseñar la base de espectre mierda él mentito tíos hay mucha gente en el server bueno haya sido peña estaba aquí esperando para enseñar unas cositas que no esté muy petado de gente porque es que luego me pegan unas hostias y unas joyas que lo flipáis porque tampoco que ven 6 que baja y aparcado un momentito con el mapa tíos porque quiero enseñaros las bases de securo ser de espectre la mar la mar de mierda a ver qué más son los tatuajes donde estaba a lo que es oficina de espectre estrés no no la oficina de espectre en tu momento 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 tíos estoy activando el modo parque la osea vosotros mucha confianza en guille mucha paciencia insisto tíos que hace yo de verdad digo que año y medio mínimo y posiblemente dos años o sea que tranquilidad calma buenos alimentos si me encuentro con alguno me pega tres tiros es el mejor drag o tú sí que eres el mejor con 10 me caes que me cae bien todo el mundo pero dije si aquí te cae mal todo el mundo haya coño que haga el mal todo el mundo la mierda de edificio la verdad que macet bank o sea espectre para que veáis un poquito mis oficinas yo no sé vosotros si jugáis v hombre sube sube además por el mapa más grande con él un poquito más gracias gracias a este aeropuerto vamos a entrar por aquí tíos dejamos aquí el coche ya digo permitidme si me veis mi parque elitis pero la vida es así perfecto aterrizaje de señor hombre que pasa crack en citó está por ahí yo siempre el señor muy bien muy bien vamos a coger nuestro paracaídas por si luego nos tiramos ya lo tenemos muy bien encontrar bien pero a través de su intervío creo que dices hombre vamos a enseñar aquí las instalaciones a los crack en tele o enia ayer cuando te pregunté si era gta live no hay quien que juegas en xbox y pensaba que te refieres al modo roleplay de pc a la isla yo pensé que te habéis equivocado entre live y live claro claro que ya te lo empecemos con five en postia lo tengo lo tengo ppc lo tengo ppc de hecho lo que pasa es que es un problema porque si activo la la partición para windows pues en este ppc porque no puedo entrar aquí que está aquí perdón como mola el logotipo de espectro pasa nada porque no te voy a te voy a enviarme un pc gamer ya macho o sea esto es impepinable vale five m bien el viento al mundo porque nosotros escribimos al mejor es verdad draco no está la razón no de esta forma esté una cosa hombre a mí me cae bien todo el mundo sintió sociable aunque la gente dice que lo raro es que no sea insociable después de encontrarme con tanta peña mierda de 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 lo que no me convence de esta oficina es que haya este camastro asqueroso entre tanto lujo tíos de verdad vamos a tumbarnos en la camita os voy a enseñar un poquito lo que tengo gta 5 tampoco vamos a hacer aquí grandes historias hombre haremos si podemos hacer un golpecito molaría estamos con los cojonazos estirados estoy guapo está usted perfecto señor muy bien muy muy bien vamos allá vamos aquí el ropero que no vamos a cambiar ahora que sí que sí que sí que tú quieras aquí mi oficina está todo equipado o sea tengo mueble bar mueble arsenal lo tengo todo 1.400.000 tengo bueno para comprar cositas y armitas no está mal aquí tenéis todo el arsenal hito ahí están fusiles el armero está potentito más cuerpo a cuerpo pistolas mostrarse no ha personalizado vale gracias y siempre para la teoría luego nos hacemos un par de asalto humanes pen oye pues eso no estaría mal nos hacemos un asalto humanes pen que me las bien donde está ganar ganar se veía vale 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 tranquilidad fíjate que bien busca el tesoro esto no lo había visto yo el mes van tampoco si hay cosas tíos que os juro vamos a hacernos aquí esta misión saturday one ha muerto teniendo detalles de la misión vamos a sentarnos mientras entramos luego os enseño los los bólidos tenía como cuatro carajes enteritos os lo juro ahí entramos vamos a hacernos la misión hidra pen para intentar animar un poco el cotarro porque si no claro pasa clase royales de brawl pues no tío un draco la royal no brawl stars lo instale el brawl stars lo instale se están viendo están y los fósiles de asalto llena equipado ya está equipado dificultad normal pues ya está invitamos a jugadores que yo siempre soy mi majete del último golpe que vete a saber quiénes serán tíos vale es una actual tata 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 forzar cámara dificultad me parece muy bien vamos a intentar de hacer un golpecito por lo menos alguna misión preparatoria y así recuerdo yo los viejos tiempos final tan normal comprar balas llenas la verdad es que bueno un millón 443 mil tampoco daba mucho pero bueno algo algo si queda no me digáis que no vale bueno pues nos hacemos aquí además los servers mejor cuando jugaba con mi hijo hasta que llenábamos el equipo con cuatro personas nos cogíamos el curuma para acá para allá para arriba abajo y vamos lo flipas montábamos la de dios le estaba contestando a drago que tenía el brawl instalado lo que pasa es que tío es un tipo de juego muy concretito para peña muy concretita no digo rara no 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 viene nadie raro pero pero vamos la verdad que tiene una dinámica complica asalto humano bueno en este vamos a ver si me acuerdo ya os digo que vamos a hacer pues esto un par de misión citas luego se enseñó los cochecitos espero que no pete el servidor me acuerdo con mi hijo lo hacía hablar la liábamos parda porque más estamos petados de pasta pero petados de todas formas luego os enseño porque además de ser jefe de espectre tengo el yate por supuesto que ya se lo tiene mucha gente pero tengo la base militar también hasta casi hasta arriba o sea que la tengo bastante controladita bien franco es raro lo mejor gta pero tampoco era tan manquito o sea que tú no está rechazada vamos a invitar a más jugadores de la sesión actual tíos ayudamos aquí a toda la banda invita a todo el mundo por favor por favor invitar invitar los invitar a todos tíos como algunos se une nunca se sabe invitando invitando ahora en esta sesión tampoco mucha gente y alguno me mandará la mierda porque como ya alguna rechazado pero bueno vamos a intentar invitar a toda la banda se nos queda uno por uno tío venga hombre animados coño cabrones mientras tanto opongo a mis amigos si hay algunos amigos jugando gta no sé ni quiénes son mis amigos tíos es una cosa elegir amigos a ver quiénes tengo que llevo año y medio dos años en jugar a esto en serio mira el word front y este invitado a ver si alguno se hunde tío invitación enviada vamos hombre que nos falta uno desgraciados en este ser vamos a tener problemas yo soy 303 la anfitrión que es 105 american re per 29 lo que pone un poco nervioso del gta 5 hasta que se une toda la banda a la sesión te pueda dar el juju tíos bueno os cuento rechazada drag in fire invita 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 invitado vamos a tener problemas en este server yo os digo yo yo digo yo tíos todo en la sesión vital bueno y entonces si está javier ahí joder que oye jeanfranco mancho que te he dicho que sí que sea de saludar estamos bueno pues os pongo en antecedentes he estado grabando y he colgado mientras esto se unen nuevas tengo yo estás conmigo voy a hacer un poquito más grande y me voy a poner en otro lado aquí para que me veáis todo el careto este maravilloso que tengo un poquito más a la derecha gracias bueno por lo que ha sido lo siguiente mientras tanto madre que reiniciar pero bueno es que el asalto humano el pm es una misión que me gusta vale decirme a mí cuántos de vosotros estés jugando en xbox tíos y vuestros knicks para invitaros cabrones bueno javier macho que es un crack y respondiendo a drago cuál es tu juego de play favorito entre nosotros te de decir que uno de mis juegos favoritos ya sé que estoy chapa la antigua pero vendrá la versión free state and fall tío de tan fondos draco así te lo digo vamos venga coño american river 29 lo que pasa que hacer misiones con gente tan baja de nivel es un problema porque están aparelados o sea que yo no de una oye vamos a dar estos dos minutos salimos y nos unimos a otra sesión y ya está tampoco vamos a estar aquí esperando pero media que uno ha iniciado un golpecito bueno pues cuento usa playstation vaya mierda tío bueno pues contestando a drago pues eso te da fall 2 que por cierto mira se está uniendo la narra vida 3 este es españolito de puta madre españolito hispano vamos vamos inicia inicia taita for free ya sabéis que está casi confirmado porque bueno tenían todo el equipo de respawn entertainment los de sport is packing the game tenía todo respawn que lo compraron trabajando en apex legends ya lo han lanzado y ahora me imagino que de todo el equipo que han montado para mantener apex legends yo lo haría como jefe de proyecto y de equipo que éxito y que soy porque tengo todavía colaboradores a mi cargo pues deciros que yo lo que hacía o lo que haría ahora mismo sería pasar parte del equipo que está en mantenimiento o ya en desarrollo de y pasarlos a vamos a coger el kuruma en la actividad actual pues sí para que vamos a estar aquí con gilipollez me está listo para jugar vámonos y pasar voy a hacerme más pequeñito ahora sí tíos si molesto si me careto molesta me decís un poquito así en el centro o incluso aquí no yo creo que aquí molesto menos tíos tíos aquí inicial versión no sé en qué equipo estoy os juro tíos que no tengo ni idea voy a coger mi curuma vea la lancha la coge mi curuma y así nos hacemos aquí alguna cosita bonita como me gusta como me gusta mi curuma vamos a ver un momentito no quiero hacer esperar mucho mi equipo pero bueno qué te pasa qué te pasa que se metió no con nosotros vamos otro vamos ya tengo mi camioncito me gusta como me gusta viajete a 5 con vosotros tíos esto es la reos estoy emocionado sí 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 siempre es especialmente jodida bonito controla un poquito estamos con el curuma cómo se va yo no pensaba que se iba tanto voy a bajar un poquito más el volumen no mucho venga saco ese curuma a toda pastilla joder que este coche tiene una combinación y una relación una relación velocidad estabilidad que me pone ya no me he hecho con más lo juro también de otra forma me pone aquí de noche esto es un drama daos coño cuidado señor empecemos con cuidado muy porque siempre que me dices cuidado tío que me pasaba ya sé que podía ir por el otro lado vamos a ir por aquí que me dice juega me pone nervioso macho que siempre cuidado pero porque cuidado no tengo tener cuidado lo que debes ir a saco lo que usted diga señor por supuesto crack izquierda guille sigue nos metemos en la autopista toda hostia ras adelantamos pasamos primera cámara en primera persona first person view dios estoy haciendo para ver la estabilidad del coche este coche es la hostia tío esto te haces un golpe te metes a toda la banda y hasta luego muy bien el más bonito de diseño es un gran coche señor por supuesto que es un kilómetro 18 gracias crack y ella a mí no me vas a su lado lo que pues no sé macho porque tú estuviste ayer ya me has hecho la culpa ya estás llorando yo que un poco estoy emocionado porque qué te pasa pues por qué déjate de gilipolleces hostia el camión de los huevos hoy no voy a pasar a hacer las cosas bien que siempre yo con los trajes frena guille por aquí bajo atrás ya es que lo quita miedos para que te bajes hombre que voy a bajar que soy un crack bajando 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 vamos muévete bonito hacia atrás gracias hacia adelante gracias y ahí estamos este que estará ya aburrido me lanzo me encanta dejar a la peña aquí contra las rocas no son sos sos leonardo espero que conduzca bien macho en el equipo una esto va a ser más complicado tíos a ver que os leo o sea playstation recomiendo que juegues playstation hay buenos juegos exclusivos y hayan francotir algún día de que los de ti pues draco si yo te digo que estuvimos jugando con los duty black ops 4 y me sacó de mis casillas pero será divertido volver a recuperar blanco juan seguro que es divertido verme otra vez desesperarme con el blanco 4 la verdad es que es una es un dramático la una por cierto crees 2254 bueno no da tiempo hacer esto munición a todo el vendaje arriba conduce peor que yo insisto one more time si no tengo una paciencia coño que llevo dos años en jugar a esto en serio año y medio dos años pero mínimo dicho mucha mucha actualización es que ni me conozco pero mira para el próximo día estaba pensando pues éste se cayó un poquito gracias al próximo día os enseño todo lo que puede hacer con espectre mi súper barquito toda la decoración mis tres o cuatro pisos tuve que venderlo todo para comprar el cochecito volador la moto voladora es que luego las las misiones son eternas tío con honor joder has tardado mucho tanto el gta 5 me dieron ganas de jugar a los mauricio espérate coño llegamos al buque no vamos a hacer el pen estaba yo por cierto pensando si hacemos un directo de ahorita y pico aunque van jugando gta 5 eso de la horita y pico se nos va a hacer corta y luego hacer otro hacer dos directos por la noche y aquí son las 11 menos 5 de la noche tíos muy cansados muy cansados de los cuatro que bien estamos ahí voy a ver a mis compañeros a ver qué calentos tienen esas gafitas hyperman se parece estar detrás de cambiar un poquito yo mi apariencia atención ese buque le vamos a meter hostias como panes subiendo volumen señor gracias mutin estamos metiéndonos la bodega de carga aquí con cuidado a ver si hay alguno que vamos a esperar que tiren ellos primero tira 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 por otro lado pero bueno vamos para allá cuidadito nos agachamos un poquito vamos a dejar que ellos empiecen a disparar uno de arriba dos recargamos a meternos aquí hostia los de puta del mal a ver guillén que hacen macho y gilipollas tira me van a matar y la voy a liar por eso no quiero hacer el gilipollas y como se este para subir para bajar a me cargo a este pollis es decir un poquito detrás este raca raca porque me podéis creer aquí es decir un mal este para señalar os juro que tengo que mirar la mierda tío que me han quitado toda la vida yo sigo al equipo tíos que prefiero no cagar la que si no la lío por cierto para cubrirme detrás de las puertecitas y tal como era dios ayudarme coño por aquí el parque el activado y ahora por la otra vamos guillermin esto porque me acuerdo de cuando jugaba macho con mi hijo no creéis que estoy yo avispadito arriba paso por aquí esto ya se han cargado a la banda aquí de la peña de esta forma me dará 50 vueltas ahora salimos aquí está todo el mundo mirando el mapping no hay nadie eso me lo cargo yo donde está el otro tío por aquí ya se lo han cargado perfecto cogemos los avioncitos cabrones así me toca las misiones de noche tío es una cosa que me pone de los nervios recargando acoger tú la cara capullo no metemos tío móvil a mí para arriba volvamos el hidrá despegando que el gerundio 6 menos los dios de ostia no 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 tenía potencia tío hay que ser gilipollas dejando esto estoy jugando misión tío la he cagado le ha demasiado pronto y no tenía potencia gilipollas veis lo que pasa por estar en modo parriela pero que no me den de ostias que no me lo voy a querer abandonar cosa que te cosa que me echen ya os digo tío que llevo lo que sería dos años en jugar a esto la mira no te voy a saludar crack la puta mierda tía a ver qué le da la verdad a salir salimos había que haberle dado tan pronto tío de estos gilipollas os lo juro que parezco gilipollas las formas de noche estoy ya estaban todos muertos no de tal forma a ver sí y porque me dan a mí el hidrá de todas formas la peña que pasa que no se atreve a coger el chuchi se recoge el hidra vamos a dejar que se coja el hidra nos cogemos los otros nos dedicamos a reventar cholas tirando vamos a hacer un despeje como dios mantas de pg con este gilipollas que es capaz de un despeje como dios tren arriba cambiando a misiles a ver dónde está la peña mapa total 1 2 ganando un poquito sube 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 llegado creo que ha batido frenamos un chaval hacia arriba momentito este es mío pero ya acelerando mucho controla macho tocado condición a por los siguientes kraken eliminó los cazas en eso estamos en eso estamos canta la vista desde dentro mancha es flipante señor hay dos a nuestra cola por ellos crack están se la han cargado estos no sé no sé este es uno freno un poquito te doy te doy sí señor hago looping nada como jugar al ice combat que por cierto no le hemos dado caña en el canal no sé por qué qué vamos a escoltar aquí a nuestro super hidra qué vamos a apuntar ya oye tampoco se me está dando tan mal para realmente se trabaja la voy a salir hostia como en el answer que por cierto la última vez que jugué antes me di cuenta de que efectivamente te podía meter debajo del agua para refrigerar no estaba mal pero que éstos no se den de hostias unos contra otros se hidra de moda escolting mode la misión va bien señor muy bien muy bien está volando abajo muy bien fly by me flipa con todo el punto de entrega moda estimo que tres minutos tres minutos recibidos a chaval pues en el antes macho mola eso de meterse bajo el agua y salir refrigerados me gusta me pone por cierto que el otro no ayer estaba yo revisando todo los vídeos que tenía grabado y me veo guardado en la librería de capturas de aquí de la tarjeta de la corsair me veo un vídeo de 11 que había grabado que no he publicado y que estaba esperando el sueño de los justos una cosa tío este que hace allí sin publicarse así que tengo un vídeo de hacen gratis para publicar vamos muy rápido igual tío así que llegar al punto de entrega aterrizamos y hasta luego muy bien señor camina me sacas el cabroncete hombre psycho cabroncete seco porque no te vas a tomar por culo un rato porque no le sale de la punta del capo ya no seas maleducados y está bien porque tiene el sitio de su niño bueno los cajones los cojones no se dicen tacos hay con bajando tren iniciando aproximación quiere pasar a manual la tc de los sonores muy bien señor aterrizando qué suave ha hecho lo sé señor aminorando hemos llegado al destino muy bien porque como aquí ya están jale y pues ya se ha cargado la única vida del equipo que quedaba pasa crack nuestro rifle de sniper buenísimo buenísimo este tío como daba la volteretilla tengo que recuperar tengo que jugar hombre sepen que tiene aquí el leonardo de ávila sí señor tú sí que sabes a que se carga líder a hostia que nos mata la peña está como una puta cabra carlito qué tal carlos qué tal charles y está nos contamos el hidra venga adentro vamos vamos a doblar estadio ahora vamos a pasar a la fase 2 eso significa que el insurgente una vez instalado el pen y meterlo en laboratorios humain para poder apagar las luces y meterlo cuidado con esa casa también implica conseguir un helicóptero de combate valkyrie de así aprenderán a quien tiene que hacer caso pero joder vaya de doblaje macho también donde los diálogos cuando hayamos terminado y nos pondremos con esa cosa de la que no sé nada los detalles están en el tablón en el tablón del apartamento vamos vaya panda visión completada superada sí pero no me patrocina carlos tengo que cogerlas y hostia que está la cámara aquí y la veada tío y ras de estar mirando a seis cámaras diferentes tíos y además con la calefacción puesta que hago la quito me va a dar el yuyu tíos en una de estas pantallas de carga me bajo del asiento y quito la calefacción es que hacían frío aquí en el salón macho no estaba quedando congelado no vamos a hacer un directo no está mal no está muy bien señor mutin tú sí que sabes dame tiempo anda 34 minutos señor por cierto felicidades por el directo de ayer gracias chaval soy así soy el mejor and the best es el gta 5 que qué aceptación tendrá en el canal pero bueno por probar tíos que lo tenía y muerto de risa he grabado y he colgado os cuento hostia tíos para esperar ahora cuando estemos en la pantalla de charging quito la calefacción que os juro lo que me va a dar el yuyu por aquí todo ahora un segundo trabajar no quito el micrófono todo en vivo y en directo yo sé así de natural en un segundito tíos que se me esto por favor de dios que no es bueno pasar de ahora tengo que subir una máquina y training de lo que tarde encargar esto de carga aquí quieto guillermo estaba a cargar algo macho estos youtubers que se dan de hostias contra las paredes y tarda tanto encargar a vale vale o sea que hay que ir otra vez a la parment o esperar a que te llamen muy bien pues muy bien mezclar que en cante y sean preparatoria fuga de prisiones a jodes a melancia macho y era la hostia espero que nos vuelva a llamar el colega se supone vamos a coger nuestro súper bólido el curuma como mola mi coche no me digáis que no es la re hostia tío fijaos es la repolla más tenía todos mis cochecitos tenía todos mis cochecitos vamos te he hecho una carrera tienes huevos no tienes huevillos nos invita al otro a hacer el golpecito pero lo que nos invita mientras tanto a seguir a ver si no sigue nuestro señor ahora a ver dónde está nuestro amigo se llama este pollas tío hoy voy 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 no sé si se ha ido no sigue es para high high pideon mientras tanto otras formas dejadme que vea vamos a irnos a una de nuestras bases ya que hemos hecho la misión aquí no teníamos nada vamos a ir aquí os voy a enseñar nuestros nuestros vehículos a ver 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 qué juegos tienes pues mira de memoria charles te cuento tenemos los instalados este tan for free que tengo un mono que te cagas caerá pronto tenemos él el far cry five new town center de planificación vamos a ver qué bonito no ha habido completado completado a ver si podemos iniciar primero la cula vale vamos a ver si podemos invitar aquí a los servidores y te acepta la señal esto ya estaba premiar de luxo salga un equipo de seguridad para hacer el garaje reservado los de luxos de nada culé en el centro sanitario a ver tíos este estaba completado vale 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 los celos se lo sé y este estaba completado también que lo que pasa aquí intercepta la señal o sea si podemos lo que pasa es que no sé si nos invitaría tuviste que irte un rato de la coja de dejados aquí solo es broma macho las formas como pasa el tiempo muy dame tiempo 38 minutos señor bueno pero que hacemos en dos horas 600 grado de tiempo nada dame un segundito vamos a abandonar la actividad por si acaso me invita al otro colega vale salimos 626 hay dos días aquí apretar la sesión abone cosa rara y aquí tenemos alguna invitación no tenemos ninguna más invitación perdón sea el puente de la docena goza os cuento en la chingua ni morina aquí tenemos nuestras instalaciones pero creo que están más vacías que el cerebro de los políticos corriendo 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 lo tengo todo más o menos tuneado pero casi no hay personal es raro que me encuentre con estos dos aquí en serio vale o sea que vamos a ver que tengo aquí creo que está vacío o sea no tengo nada comprado no está más vacío que vacío salimos a superficie y vamos a solicitar el deluxo o algo así os enseño todo lo que tengo pero nos hacemos alguna mis ansió tira y todo quita mecánico porfa tengo cuatro vehículos por eso precisamente vamos enseña el yate a ver qué parece vamos a ver un poquito a las instalaciones ya sabéis partidita parguela menos mal que no me he cargado el líder en la anterior tíos que qué drama la verdad es que el golpe de humano me gusta me gustan esas niñas hay mucho tiempo de carga entre salir y entrar de instalaciones y nos parece encuentran a la nave del gruma está ahí no el pd terpicio final la navega de cabeza vamos voy a llamar aquí a nuestro mecánico que nos traiga a la pena 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 si estoy un momentito tíos y estoy como jefe de securo ser de espectre de las de jefe vehículos de jefe vamos al blizzard va a ser ahí está ok donde estás aquí vamos el buzzer y nos vamos directamente a nuestra base siempre hasta el toma de matacerda casi este momento vamos sargent vamos a hacer de los insurgents recogemos esta pero ya la patata patata del pause de baño joder vas a guiar ron y tío podemos darle el pause pero bueno vamos a comprar blindaje pesado lleno balas ok se invita a todo de la sesión a ver si se meten si pasivos hay bastantes no sé cómo te digo la sesión actual que invite el colega no es iniciado invitar cuando estamos plataformas 3 vale mata cerdo haga 27 vaya nombrecito que tiene este venga todo lo de la sesión actual a saco raca 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 del último golpe a saco para atrás y os cuento el crudo más precioso el crudo más de los coches más bonitos que tiene el gta 5 yo he estado elucubrando y he tenido sueños calentorros me van aquí abajo mientras nos unimos y un poquito más grandote a ver debería tener una cámara aquí fija más grande está por ejemplo mientras carga la cosita esta me va a hacer más grande si soy capaz ahora usted contar otra cosa además ya sabéis qué está organizado por cierto tengo cambiar haber hecho varias cosas quién existe que bien carlos pues os cuento me has unido el minecrafter god nine os cuento que he colgado en el canal un vídeo de análisis que colgar en patreon con cierta regularidad porque me gusta mucho ver los vídeos de los directos que he hecho por ejemplo el nuevo vídeo que grabado es un análisis del fifa que jugamos ayer es como si yo joder en privado me viera mi directo pero lo que hago es cogerme con la cámara y ver los comentarios que he hecho la jugada si la he cagado y tal entonces he colgado un vídeo open review o beat review se llama para que veáis un poquito como me vamos a ver una lista me gusta más me gusta ser elegante usted es un clásico señor no sé lo sé clásico nada escurridizo jokey de miedo esta 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 me gusta cuesta esta la hostia vale proto en sur y el con una blindado tío que si no nos tiramos media hora vale vamos a coger los blindados ligeros y vamos aquí a reventar cabezas y yo me pongo aquí abajo sin dar mucho el cante me encojo un poquitín aquí estamos y ahora aquí no molesto tanto pues eso que colga el vídeo de de la review en directo para que la veáis todo se os sale de las pelotas y bueno me han salido 45 minutos de vídeo que está bastante bien tíos que quieres que os diga el perro hates agustín que pasa agustín o el can chaval agustín te va a meter en la misión de los dos insurgents vale estoy por ir con alguno de estos colegas en vez de sí tec tte 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 nana nana tengo que ir yo con la cantera de joder macho de verdad qué drama vamos a coger nuestro coche porque no podemos coger ninguno la peña es la hostia es que lo tienes los tiene todos pero dejas vale 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 voy 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 ahora vamos a coger al curuma tío me meto con este menda nos ahorramos el viajecito que son 6,40 kilómetros señor no me dejas hablar a javier ya sé que no me jodas agustín estamos en play 4 play 3 xbox one macho ahora que es una putada que haya gente con esos guan y gente con con play tíos que es que no se puede jugar joder esto de las hostias comerciales de las empresas es una mierda tío porque tiene esa gente tengo amigos que tienen play yo tengo xbox si estoy hablando con mi hijo hace un poquito más grande que yo creo que no moleste tíos dando con mi hijo digo que hacemos nos pillamos la xbox one x o la play mi hijo está por la labor d pues de la xbox one x para empezar a meterle caña al hd sea que crees que os diga a una cosa sobre patreon y sobre el taller en madrid el directo madrid el sábado día 11 sábado día 11 lo tenéis en patria un punto con esto parece comercial y lo es el sábado 11 de mayo en madrid spain chotoland vamos a organizar un directo si la peña yo organizado otro que no está en patrón para colegas en privado y otro que es público que es el de patrón vale que es el día 11 entonces ese primero del día 11 de mayo en madrid está abierto se puede hacer la reserva por 30 euritos en patria un punto com barra mutantes online vale ya que si queréis asistir es todo vuestro voy a ponerme la verdad que tengo aquí las cámaras macho que esto es un drama tío estoy probando a ver que tengo varias configuraciones de cámara y ninguna me convence dios lo podéis creer que para los viajes me gusta ponerme aquí un poquito más grandecito y luego cambio a la otra vale bueno pues en ese directo al que invita a toda la banda by david nombre no sé un poco positivo como cartón de gta pero si yo nunca jugaba al gta aquí en el canal tío soy el puto amo bueno lo que voy por cierto que tengo aquí esto me lo voy a cargar esta cosa no fuera a vivir es no vives que me pones cachón entonces en ese directo al que yo invito a la peña o sea 30 pavos incluye estar conmigo en el directo van ellos web arte conmigo en una sala de un hotel que hay que alquilar lógicamente o sea que los 30 euritos es para gastos yo no cobro nada mis honorarios son cero cuando yo normalmente he de deciros para vuestra información que mis sesiones de coaching presencial y online son de 50 pavos la hora sí sí 50 pavos ahora y haciendo un favor realmente cobro 75 vale y en este caso voy a hacer lo digo para que la gente no valore sino para que también la gente sepa de qué va la vaina entonces ese sábado día 11 en madrid y más que están programados en barcelona valencia bilbao y sevilla lo que voy a decirle a la gente es que si quiere venirse conmigo a ver el directo y hacer un pequeño tallercito bueno pues que pague 30 euros ya deshuevarnos entonces había pensado que ese tallercito aparte de participar en el directo consistiera dos de puta no tanto en un taller de videojuegos que está muy bien sino en un taller para youtube es mini taller ya que estamos ahí reunidos una serie de banda y pagan 30 euritos bueno pues hacer el directo de fifa dos horitas y luego un tallercito este como los pierdo cogemos el otro hermano vamos ahí 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 para que conduzca el tío vamos mucho vale me meto me meto hostias hasta casco por hoy mientras yo me revienta el helicóptero de los huevos hostia lo que ha hecho este es bajarse bien hecho no me va a bajar yo para para cargarme el helicóptero con él con el lanzamisiles pero no me hace la pena porque si no me van a dejar aquí la cargamos así que tirando le puedo dar a este chaval sal de aquí en tiempo 2 joda gestos están aquí haciendo el pollas con entrando nos deshueven me vale menos los cojones me vas a dar el helicóptero se lo tengo lo tengo lo tengo ya sé que nos persigue un momentito no puedo hablar y disparar a la vez soy un tío limitado usted no es limitado señor usted es el puto amo se lo sé pero hay ciertas veces que estos helicóptero fuera abatido si me cargo a las mierdas estos que nos persiguen nosotros están por la izquierda mira hacia delante por si acaso hay algún pollis que nos corta el paso pero parece que no ahí está ahí está ahí está lo acabo de ver salen detrás de nosotros pero hasta luego recargo vamos y llevamos guille a mucho hermano que no le doy de arma carga bastante rapidito se le da le da al copiloto creo ahora 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 te muevas dale 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 addictive el doctor es eterno tiene vida eterna macho mejor no está mucho que van a entrar en esas pruebas para que le disurguen a quien nos da ni a los días y en sus padres se le da hasta luego buen tiro señor estos dos hijos de puta del mal o mi que macho y quieres un gran gracias de todo lo mismo metes un golazo en el fifa que te hace una millón de golpe de grecia para la coña del mundo la emoción y tiene emoción de café toda la mierda coño distancia mod 116 nos vamos 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 a hacer el golpe con esta gente estamos haciendo el sentido mal digo que es la hostia vale 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 david y creo que digo macho como foto que jarta yo que aquí en andalucía se dice que jarta cuando uno está harto claro tiene gente es la polla y aquí en el canal que no le metió mano nunca así que quiero meterte mano también me metes mano ni de hostia porque seguro que me arrancan los huevos no lo jures pues eso se eliminan que tienen la torreta a los de make wetter very guarda barry guarda y pollas no te muevas mucho hermano porque si te mueve mucho le digo aquí al colega al hermanito tenemos mucho yo no puedo apuntar y no tenemos torreta dar a estos es como imposible a ver si nuestros amigos vamos 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 qué pasa qué crees que cojamos él además yo no equipado vale 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 cera 10 vámonos ya está vas a volar a votar a votar caminar en oso estamos haciendo draco estamos haciendo el golpe de humane si no me equivoco y estamos cogiendo ya los cacharritos muy bien estupendamente misión completada doblaje os dije que sólo necesitábamos uno de estos el otro es por si acaso vais a entrar en el que no tiene armas no queremos llamar la atención accedéis al sistema de 320 es el brindaje metéis el pen mario de anotar a la diferencia dentro no vais a necesitar brindaje venga en marcha acabemos de una vez como la hostia que doblaje tío sin actor doblaje que se va a votar no sé carlos pero no me hagas hablar de política que no es plan ahora si me hago más pequeñito para para hacer este golpe tíos ahora que esta misión cita tampoco tenía mucha historia que queréis que os diga un poco grande de todas formas con esta cámara no hace un poco muy pequeño bueno menos momento en donde no se puede valer a ver está como está esto es muy pequeñita esta vez es más grande las que me sesiones las cámaras tíos y el tamaño de mi careto es que joder depende del juego macho tienes que coger una u otra es la hostia pues no sé si votaré tío porque aquí en españa las cosas no cambian así como te lo cuento estoy bastante aburrido bebo y eructo y os termino de contar la vaina del día 11 de mayo quieren madrid o sea que entonces lo que os cuento es el plan es el siguiente alquilo que ya lo he hecho más veces por supuesto una salita se alquila se paga la sala el alquiler de la sala por eso voy a coger a 10 personas como mucho vale y con ese alquiler de la sala nos metemos ahí a hacer el directo yo meto la xbox todo el equipo y tal y nos hacemos el directo toda la banda se acogemos aquí la cámara y venga des huevarnos y hacemos el directo en directo valga la redundancia pero antes de este directo y esa es la grafieta a poner cámara completa que estoy yo como muy tocante con las cámaras pero antes de ese directo mi plan es el tiempo te va de profesional pablo tía déjate de debates por favor como sabes perderte la verdad y claro así estoy yo que inicio el directo y aquí estamos 6 ya sé que lo haces de lo dice de coña claro inicio el directo de ser que está el debate de esta panda de pollas hablando de gilipolleces y yo aquí jugando al gta que vergüenza a ti bueno pues os digo que antes de ese directo vamos a hacer un taller pero yo estaba pensando estaba pensando joder que raya hasta el disco del gta macho o en mierda pues en vez de un taller doblaje videojuegos que lo tengo que mirar en patreon hacer un taller para youtubers que va a ser mucho más divertido yo creo más apañado a poner aquí vale un taller para youtubers entre nos invitan cogemos nuestro curumita y nos hacemos aquí unos de rapitos guapos se me encantan y este a tomar por culo la bicicleta coña el momentito donde estamos estamos a tomar por san pepo no pero cuando nos inviten al golpe atención que nos tenemos que meter tenemos los cuento una dos tres cuatro casitas tenemos la sede de espectre tenemos nuestro ya te citó aquí y que más y nuestra base que os digan de esta escuela de vuelos andreas mientras tanto donde había puesto la base tíos esto que es esto que es esto no es esto se metamorfosis no sé que hay cosas de gta que no tengo ni puta idea para que valen o sea rodillo como a clave aquí tengo todos los almacenes de espectre joder madre mía la cantidad de cosas que tengo y que me utilizo macho es flipante esto que es el del club espectre vale y haber alguna cosita más esto de aquí que es vale y alguna cosita más tenía yo por aquí que enseñaros pero bueno como si echamos más partiditas ya os lo iré enseñando poco a poco que si no creo que ya nos han invitado a ver esta es la mía filtración de datos vamos a esperar vamos a hacer algunos saltitos dios y dios que acabo de dar no 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 vuelques ay de momento los golpes van muy bien señor y tanto chaval qué motográfico tienen estos pibes sin preparatoria vete a la mierda con la sesión preparatoria hombre esas motitos ras a saber la capacidad que tiene de su vida el kuruma que este coche lo tiene todo es bonito tiene fuerza tiene estabilidad que más se puede pedir un coche voy a intentar hacer un poquito el cabra tíos a ver un poquito más empinado mientras nos invitan al golpecito está mata cerdo vámonos que nos vamos que nos vamos oye tíos robó un coche por favor drag o momentito momentita motín dame tiempo de juego luego robamos un coche drago te lo juro 58 minutos no vamos bien por lo menos completamos el golpecito tíos vale descargando los serbes son más estable me acuerdo cuando yo juega que esto con mi hijo hace dos años insisto en dos años posiblemente vamos a comprar toda la munición vamos a comprar el blindaje en mierda de dinero tío acostumbró a tener 50 millones y cosas así es que esto es una mierda días que estos asquerosos no 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 quiero salir mientras jugadores todo de la sesión actual raca buena mierda estamos cuatro gatos a ver cuántos estamos sí 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 tenemos un pequeño problema o mete aquí el server a más gente o minecrafter god este nos había rechazado alguna que otra vez si no me equivoco 888 vamos a ver si tenemos suerte y mientras tanto con mi super cámara central que es esta os diré que efectivamente estoy por la labor de cambiar el mini taller de doblaje por el taller de youtubers porque porque yo creo que eso abre mucho más el mercado la gente que vaya ahí que pague los 30 euritos que es insisto una vez más para pagar la sala vale tengo de hacerme con una sala ya tengo varias fichadas que tenga una wifi aceptable son la fibra aceptable tarz al 2007 se une de puta madre porque si nos pillamos si me pillo una salita si llegamos a los 10 si no llegamos a 10 yo me hago la partida privada con mis colegas y me hago otro directo y hasta luego pero bueno como tenemos ya 1255 1260 draco vas a ir pues de puta madre está todo en patrón lo voy a escribir de otras formas aquí en patrón puntocom lo voy a poner aquí en el chat en patrón puntocom barra mutantes online repuesto en mayúsculas voy a poner minúsculas tíos patrón puntocom barra mutantes online vale ahí está voy a ponerlo con www para que sea un link si no no sale link he puesto link de de mutantes online que te pasa aquí y estás enamorado de a ver si me salía como link o http se ver si os deja seleccionarlo yo creo que si a mí no me aparece como link pero yo me imagino que os dejará esperamos que hay que hacer la reserva en patrón porque si no yo lo diré porque tenemos este sombra web porque soy así draco soy la hostia tía entonces la vaina ceza la vaina ceza que si somos 10 por lo hacemos la verdad que tío para estar con el guillén directo de escojonarte un rato y que además te de un tallo citó ese del otro que bien y que el último golpe vamos a meter aquí a todos los del último golpe que se haya ido ese pensé que empezábamos ya todos de la sección actual cuántos somos han metido a la gente joder qué plantea la zona actual todos de la sesión actual vamos a tener que sufrir un poquito vamos a tener que esperar no pasa nada me contéis vuestra vida de mierda y yo la mi vida de mierda estos extremos fascinantes no sé por cierto que tenemos una nueva inteligencia artificial en espera en stand by pero no sé si os lo voy a contar hoy o esperamos a hacer otro directo que por cierto pensaba hacerme un directo de una hora y después hombre yo sé que después cuando hago el resident evil se va a toda la banda el lógico me acerco al micro estoy estirando la espalda tíos y así me veis los sopaquillos camiseta de la nasa que es la hostia hoy el día que tenga una tienda de camisetas y mercedes y vital me voy a hacer que los diseños de las camisetas macho porque tengo unas ideas que han ganado mira aquí que era es 23.5 de tiempo tengo unas ideas en en la mollera y que van a ser la hostia el nuevo presidente draco si yo te dijera que me importa tres cojonazos por cierto que ya tenéis todos aquí entre 15 20 años y no sé cuánto podáis pero ya lo llamó orgasmos 30 años 26 años en la universidad está profesor yo siempre llegaba a clase y decía las cuentas ahora junto aquí las batallitas de la abuela tíos plan y que es cuenta ya hay hijas niñas mientras estamos esperando a la mierda del server las batallitas del guille no llegaba yo siempre después de 26 años en la universidad llegaba ya clase y entonces me pongo en pantalla completa porque tengo unos pezones muy bonitos y los ojos también muy bonitos en cuanto esto esté lleno yo me quiten lo veis entonces ya la clase decía que pasa a todos además llegaba con mi gafas de sol joder no tengo la mancha tengo de todo tengo servilletas tengo preservativos tengo aquí el timbre tengo aquí coño mira el potenciómetro del mandito que se me rompió 60 euros de mando y a los dos meses el puto potenciómetro se va a tomar por culo que os parece cuando me costó esto lo dije en su momento cuando me costó esto 20 gritos la mierda hombre se ha venido a otro venga vamos bueno pues 26 años sin trabajo en clase decía la gente que pasa cabrones cabrones no bien qué años tienes 20 y tú como leónidas tú cuál es tu profesión yo soy youtuber señor youtuber ya y tú el de ahí yo soy estudiante estudiante y tú arcanio arcadio como dice el otro yo soy alfarero señor alfarero espartanos lo lito fernández de un momento chaval no ha visto nada me cargó al ver pero no dejar a mano para hacer una costita tíos que vuelva a subir cosas agotíos ya que tengas un poquito más fijaos mientras hacen aquí la aplicación de golpe espartanos cuál es nuestro oficio aún aún a un poño ya muy bien asalto manejo que esto que es pen hostia como van a jugar a los sitios así voy a jugar así un poquito que me ponga aquí abajo es el aire no por esta por esta careta este careto que tengo a ver voy a elegir mentito pilotos sigiloso pilotos sigiloso de esa mierda que es coño pues por la verdad que me mola vale especial este me gusta muy vista no una que sea un poquito original este este me gusta guerrero de metal vale el club ha visto para jugar oye pues no se juega mal con esto like no alito fernández que te parece ahora sí que es el grande macho no es también todas zapatillas que están solo muy un directo con esa con esa careta de mierda a ver que no sé si tengo que ir con unos o con otros esto es lo típico que no sé ni en qué equipo estoy ni que vámonos a la lancha que me lleven tío con mata cerdo que me gusta mucho me cae muy bien mientras tanto me pongo aquí mientras me llevan de hecho por un poquito más hacia la izquierda o hacia la izquierda tapando un poquito de mapa pero sin pasarme aquí pues eso 26 años y entonces le digo likes a los cuantos suscriptores se vendieron entrevista a los cuantos suscriptores una entrevista lo voy a poner el patrón a lo 2000 carmen una entrevista no no espera espera puse patrón además una prueba en la que dije si llegamos a no sé cuántos euros al mes pero eso es a largo plazo tengo que bajar la cifra porque lo que puse 200 pavos me entrevisto un suscriptor en el que puede comentar su página web su historia o sea cómo vivirá esto pero una entrevista al vos a los 2000 pavos por lo menos con suscriptores carmen por ciento me da like es el ipad limbo coño por esparta por el guille joder y a veces suscribir coño que sois una es la banda de 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 gente maravilloso sus cri y vios con él suscribíos cone y esa campanita la campanita la voy a poner aquí para los que vean el vídeo las generaciones posteriores cuando vean 200 millones en el canal que por lo menos vean aquí campanita cone maravilloso soy tío que se ve tan grande no estaría genial la entrevista tío se abrirá aquí carmen la cámara no y que como hace aquí draco que me pregunta el plan y cuéntanos qué tal tus años de universidad la puta mierda qué piensas de la universidad española una puta mierda tú crees que realmente se enseña algo de ninguna universidad española entre las primeras 200 del mundo gracias a guille con eso no lo cuentas todo se dice pronto ninguna universidad española entre las primeras esta de las primeras es ironía 200 del mundo en fin y los de aquí estudiar fuera a iros de orgasmos esto es la hostia raúl que crea que el macho para cuando disto de fifa raúl ya tengo un mono sino en mañana pasado porque tenemos la champiñón pendiente que empezamos a traer por cierto a ver qué guapo es mi colega qué pasa en el estatus concentrado está haciendo ahí que te hostia que crea que no casi lo hace macho impresionante raca 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 estamos la ganchita no está mal no está mal para 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 logo taja sin coche pero que lees venga saltando a menos quien conduce arriba guille arriba esta puta o este qué prisa tiene no me dejan y sentarme al que feos que feos esta banda qué pasa cómo estás oye te cuento mi vida nuestra la mierda de qué border es coño lo gamer gamer qué pasa crea que no te crees 23 42 mod dime ahora tío una hora 10 minutos abriendo se pueden hacer dos horas de gta luego me aguas pequeñitas las importe la raza y estoy guapo pues eso es una diversidad que pasa a todos estos imagináis tíos yo entro decía estéticos aprobados hacían como estéticos aprobados joder voy a contar cómo se calcula nos hace un sistema de costes cómo se comercializa un producto no soy un crack el marketing de la mercadotecnia se quedaban todos claros se desvuelvan conmigo y además aprendían la mayoría aprobada aprobada porque claro yo soy un tío enrollado y genial lo más importante es que la gente aprendía lo que yo explicaba tío y explicar finanzas costes y marketing complicado usted debería haber una lista de reproducción y explicar todo lo que daba en la administración de empresas económicas y a veces en ingenierías os lo enseña a vosotros tíos salís de aquí con conocimientos básicos medios y avanzados en marketing contabilidad financiera y vamos os ponéis las pilas el moreno que pasa como el rubio es el moreno bravo porque chaval me ha gustado list el moreno my god me ha ponido aquí en plan también oh my god que el rubio es lo ha popularizado por hasta que llegas al buque macho qué bonito otra vez la misión de los avioncitos de mierda por hacernos alguna misión tienen aburrirnos otro me entendéis no porque claro porque yo te digo de otras formas vamos a hacer esta misión y yo creo que si os enseño el buque voy a ponerme ya pequeñito un poquito más para acá así hacemos esta misión y luego hacemos otro directo lo que pasa que aquí va a decir la gente que a directo yo que sea no me presionáis joder cambiamos acá for y seven cuidadito un poquito guillén arriba ese no ha caído ese sí yo me subo con un par de cojones dónde estáis estos como matan sigamos a toda la banda sube por las escaleras cas es el de arriba en viento a la chola este mío recargo podéis creer y no estoy haciendo ningún paripé que no recuerdo cómo me para peto detrás de los bichos ya se está intentando darle a la tecla ya sé que soy muy lerdaco los días o sea me ha pasado antes y yo pero como me ponía detrás aquí las paredes a ver cuál era ti que tecla era macho y ganamos de estar a tratar una hostia y ésta estás cambiar el arma pues tendrá que ser la otra vale ya sé cuáles nos pasamos chaval y ahora pasa pasa tu hijo pasa tú vamos y entra ahí arriba y otra vez y repartiendo en cantidad está corriendo ahí está por fin recuerdo toda la chola recargo también tengo unos huevazos bien puestos típico eso es lo que haga mi compi a este me lo cargo yo cuando vuelva al solar a sumar la chola recargo hostia para hecho la calle ya tenía este este no había una mierda días de la charla día me des huevo pues voy a cargarme a otro esto se ha cogido toda la pesca y 2 tía y habrán cogidos vamos guille no vamos vámonos este por lo menos marco que te matan y no han cogido lida estos gali pollas ya lo sabía se van a cargar se van a correr de mi padre pero es que estos cogen los aviones día venga vamos esto para arriba coño como guillermito cógete un cazanda un momentito un momentito para arriba nos piramos muy preparado el señor este coño tira la misiles los deputados del mal cabrones dañando misiles mapa grande de mood detectando blancos vamos chaval que está lidera por ahí haciendo el pollis velocidad máxima les veo una caída pues a por el otro fuego 12 sigue le siguiendo blanco fuego ha caído 2 a la izquierda pero no digas a la izquierda hombre con temas profesional y yo que sea tus 9 a tus 6 perdón a tus 12 eso de jefe que no falta ha caído looping bien ahí le tenemos como me gusta esta cámara que no le doy hostia a caída cuidado que te pasa bajo guille y la liamos estas tepollas acá hay looping y al punto de entrega máxima velocidad mod máxima velocidad y esto de otra forma para la hostia macho son la hostia es un pico de dinero y que sí pico y un poco tengo un millón 144 mil si me ves con 50 millones tío lo flipas lo flipas a cuadros colta lidra de mierda de cámara la verdad es que le han hecho cambios al motor gráfico pero tampoco creo que muchos en el corra un poquito más por cierto no soy el tren de aterrizaje que bonito no se me ha olvidado decirse no sé es un crack macho no importa lo tengo todo controlado bueno tiene 63 dólares joder pues te juro que si me ves a mí con 50 millones de pavos lo flipas vamos me compraba estás a las bragas blindadas con perdón y sin perdón señor y sin perdón invertido que jugaba al gente a san andreas con mi hijo soy un enganchado el vuelo invertido pero claro ya perdió una vida se me pegó una opción creo que mi equipo no le va a hacer ninguna gracia que me vuelva a dar el piñazo quiere aterrizar usted pásame el manual le cedo los mandos gracias kraken iniciando aproximación y un cuerpazo impresionante he de añadir eso también es verdad aproximación vamos a hacer las cosas bien hostia quien se ha dado la hostia que ha pasado a que ya lo han entregado bueno como son como son por favor como son sabías que pasa cuánto tiempo crack después de esto os digo y os cuento no se hace otra vez la del insurgente doblaje de braje venga a trabajar el pensado de caza y entra el 4x4 usamos el caza para ganar algo de dinero desestabilizamos en país productor de petróleo y preparamos el insurgente para devolverlo a la flota de mary weather ahora vamos a pasar a la fase 2 así que vamos a hacerlo bien eso significa que el insurgente una vez instalado el pen y meternos laboratorios en main para poder apagar las luces que hacéis cuidado con esa casa gilipollas bien como decía también implica conseguir un helicóptero de combate valkyrie así que aprenderán a quien tienen que hacer caso esos dos bien mary weather en el puerto de los santos vale cuando hayamos terminado volveremos a vuestro apartamento y nos pondremos con esa cosa de la que yo no sé nada las 12 menos 10 te voy a bajar hablando del apartamento vamos me apanda pargelis deje de alguna peli soy actor de doblaje el director de doblaje el chaval los killers saluda un platino que manda mi bronce hijos de puta del mal estudian 303 casi no casi 304 corrijo de los insurgentes pero es que yo quiero hacerme el golpe final pero que al golpe final bueno una hora 20 no una hora 20 el señor no está tan mal tampoco está tan mal los brader que está el tío pues hombre si nos diga tiempo sería bonito de poner mi cámara preferida así que quién quiere estar conmigo el 11 de mayo sábado de 17 a 21 horas que será más en directo y con un taller para youtubers by the face por 30 euros no habrá otra oportunidad la próxima oportunidad serán 150 pavos va en serio yo cuando digo a la gente y tú que cobras por hora de coaching digo nuevamente 75 pavos la hora sí sí lo que pasa que bueno en la página hemos puesto 50 para que la gente pueda pagarlo por cierto esta semana tengo dos o tres horas de coaching con gente que nos tiene que preparar la tesis doctoral la presentación la defensa vale soy doctor en ciencias políticas ideologías ya que sé cómo se defiende una tesis doctoral comprendéis cracks tengo un abogado que más un político cuyo nombre no puedo decir y que estoy enseñando a defenderse ante los medios de comunicación lo está haciendo bien pero le está costando qué cosas os cuento y que más una chica que es profesora también que lo pasa fatal pero está ganando más confianza en sí misma y así y una chica que estaba metiéndose en el campo de los cuentos eróticos y estábamos no es broma de puntos eróticos y estamos trabajando pero con esa persona ya hemos terminado las sesiones de coaching y online todo por supuesto algunas presenciales y ha ganado muchos enteros porque yo cambio la vida de la gente esto no es un timo robbins comprendéis la gente me contrata a la gente cambia la vida es doblador y actor de doblaje el moreno macho robó un coche verde a draco vamos a robar un coche tío para el draco vamos a ver si nos invitan nos ha gustado mi casco no puedo poner con los auriculares pues no voy a mierda en la que sé que os morís de envidia este modelo de jugar así una partida tío a la sasins creed y es que nos vamos a borrar un coche 2 y la mina 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 como voy a robar con el cajón puesto hijo de puta toda la cabeza impresionante que no veo nada y que te calora es un plástico con los cascazos a ver a ver a ver a ver a ver a ver a empezar a de comercial coño los días acaba de pegar este estamos con mi curumita la mierda de coche que roba o no vamos a hacer una cosa tíos hoy y yo porque porque he cogido ahora ahora qué pena no que se pega una hostia ni de coña te me acerques capullo impacto impacto y tanto chaval atención al camioncito de bomberos que sale por los aires en directo a todos nosotros una estrella sr y que más da por cierto este 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 me gusta lo que venga por aquí hola hasta no o de puta coño me ha dado tío será cabrón aquí tienes huevos a volver hijo de tu madre dos estrellas pasa nada el juicio final a la mierda os vais una vez y nos invitará al siguiente golpecito hombre mira nuestro amiguitos y hola la sagrada se llamar al ester para que nos quede la policía de mierda claro esto es así este es donde estás martín mal que lte lester como la el curuma como me pone cachondón de éster quitas el nivel de búsqueda joder que no quiere hacer esa misión preparatoria y sur bien por ahí un momento coño los tienen de flower los artículos a la gana con él no o si para acá mira 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 qué hostia le voy a dar al conductor en un curuma macho es que ni de coña podría tirarle alguna joder guille macho inútil una bomba al lapa los grandes 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 vamos recarga vamos recarga con era pedaz pedaz pedazos al joder cabo en la hostia consejosww dando en cu auching moldeados mola la curuma carritos pero jakojajeta una vez pues sí le correte a otro bello una carrera pues y lo que pasa aquí estoy esperando a le inviten día que estamos aquí intentando ocho minutos 30 el señor consigue los artículos ya se los han llevado hijos de puta del mal tiki 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 expertise es una cosa no mira nos invitan al golpe que por cierto jefe de seguro ser ciclos de jefe bursar qué pasa hombre si está nuestro amigo cómo se cambia de esta edición revisar el visible para todos los juegos de la sesión como se cambiaba no me acuerdo cómo se cambiaba de esto me lo fue yo esperamos en cero como ese fuera aquí hijo puta joder este que duro ahora vas a hacerlo así a pelo ahora otro que ha caído no ahora y así como mola no muere perro cargando el chaval sabe jugar porque no se mueve va despacito no pega adelantazos lo que cae el conductor conductor que es iron man ahora ha caído muy bien quien más quien más esta misión cita tampoco está tan mal macho apuntado macho la próxima jugamos con los subs que me mola la verdad que esta cámara tampoco es tan intrusiva la manera está mejor el traje macho que hace este track y bueno sigue por la carretera imagino que voy a beber tíos que me quedo seco no me dame tiempo de juego de todas formas una hora 27 minutos señor va a hacer de otro directo pues no lo sé macho ya este paso hostia que cabrón que perrito muy bueno señor y tanto y aquí viene otro que le voy a romper los huevos me gusta hacer amigos en el gta y aquí no 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 muevas 1 y para que sale hasta que la marca vamos este de este pollo que nos matan vamos que nos matan donde está nuestro amigo nuestro amigo dios voy a seguir al punto de entrega la verdad es que no sé si que me van a matar sigamos sigamos cuidado ya estamos con el cuidado señor da mi idea macho un segundito dios podría cambiar de otras formas yo sigo yo sigo paso a ti que luego qué pasa hoy es no es enemigo señor están detrás pero lo veo lo veo lo veo le he dado con un par de pelotas macho y hago perder el control in recomiendo salir de la carretera le ha dado puesto que me salió de la carretera macho fuera esto como viene miraste como viene que cabrón bien hecho yo creo que si me permitís dios ahora respondo a qué juegos tengo que tenemos que salir con vida cracks puto árbol de mierda esto es muy triste no venga va sales con la tuya hijo de tu madre nos vamos camioncito cogemos un poquito de fuerza decir que sube que no sube yo digo que sí pues llevo razón hostia hostia si me hago esta misión tío pero qué pasa tío otra puta roca este juego de plataformas tiene unas gilipolleces in the middle of the street in the middle de yard in the middle of the country que es que para flipar lo macho venga tirando aquí el tránsito porque si no nos hacemos y va a recuperar a mi querido compi pero es que ese mapita de moda quiero ver dónde estamos tampoco vea tanto tío en todo terreno además es que buena toma las piedrecitas y ermito el helicóptero cabrón cuidado con el agua señal gracias mutin que hostia se acaba de dar toma eso por intentar darle cacho mierda momento momento para atrás momento para adelante menos mal que es un poquito bastante oruga lo siento cosas mías quítense ustedes gracias nos importa porque cruzas ahí joder la gente cruza macho en el momento por el asistido del canal pues también gracias carmencita a ver 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 no voy a hacer atrás que voy a seguir a la línea de la carretera a ver si hago la entrega porque me quedan cuánto muy dos minutos señor dos minutitos vamos pillados nos da tiempo no muy cálculo que sí si no para pues no paro 150 no me metas prisa no me hago bien lo siento 1 40 donde te he dicho que no me hago bien es coño la moguilla que tú puedes 135 pero soy gilipollas o qué pasa que no me hago bien y joder a tiempo de dios 130 y tengo que hacerme todo esto por favor profesor qué tensión a la izquierda capullo seco como me tocan los huevos te juro que te que te que te que te que te mato si pasaba este niño está tirado minutitos se me cruza el camioncito tajal y huellas de medio hombre se ponen de mí del un minuto que asistentes virtuales macho cuanto más digo que no me metan presión más me dan por el culo estamos eres un crack y de macho te lo juro no tienes enamorados no sé me sobran 48 segundos ahora para dentro dos detalles que me dan por cierto trabaja el volumen tío que son las 12 y 5 pues muy bien pues estupendamente siempre para tener al final me dije no mola ahora qué tal me gusta tu carro me lo quedo no está nada mal no por cierto una cosita os iba a decir de 20 2 este coche está guapo es como un maserati no más o menos porque está todo el mundo aquí de mí de los de straight entonces voy a decir una cosa a dónde vamos a ir señala la mierda en un segundito dios por supuesto ahí es de donde venimos y vamos a os voy a explicar nos acoge ya sé lo que va a hacer dando un segundo está en pausa muy bien jefe seguro ser vehículos de jefe hasta luego pulsar aquí no será el yatecito para acabar el directo en el hostia y siempre para todo el autobús a la fuga de prisión voy a abrir la mierda vámonos haré cargas por supuesto supuesto a javier vamos a hacer cargaritas tío chulas bonitas semáforo de mierda vámonos estás pillado no me voy a matar que es colega tíos no me pidáis esas cosas se fly by usar mola y porque decidiste llamarte espectre por jake one o por supuesto por james van es que soy muy james van todos muchos pasan de las bestialidades hay el visil tenemos una casita pero bueno vamos al yatecito a ese jacuzzi de moda si aterrizas a la primera que nada no tengo ningún premio soy un pobre mierdecilla ah vale muy bien guillén joder por dos años sin jugar la verdad que qué pasa ya la vete a la mierda gilipollas poco más en el centro guillermito hay un aterrizaje y bien guillén por supuesto hombre por supuesto quitar las armas tíos que esto es un drama existencial presentó mi súper ya te yo sé que os gusta que os pone cachondones está saber al capitán de mierda por cuánto costaba mover el yate tíos te cagas ayer service a ver a 25.000 total para mover esto que no han puesto más a la gente han puesto más ubicaciones o sea que mierda fuga de prisión que no que no el próximo día hacemos un golpe nuestro by the way de momento si me permitís voy a ver cuánto tiempo llevamos que son las 12 podemos hacer nuestro directo llevamos 136 en una horita de que como la mini mi mosquito caemos esas motoretas que tengo aparcadas aquí esos ya te citó esas cositas bandera y ahí veis el nombre del yate como te llama guille ex 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 jode que crack hombre capturita estamos y ahora una más cerca si no te importa gracias a ver pero ahí no aquí hay vuelta hay captura para el nene a que os pone cachando mi jueguecito con la banderita y todo es que soy así la pata anda y la pata calvorotas pues yo ha muerto a marta en neid garf y activaremos las defensas entidades que siempre algún par que la que viene aquí a darte por culo pero claro ante esas cositas oye guille como eres como soy tía vamos a poner fijaos mi estatus esa crucecita en el pechaco estamos capturita qué grande soy tío y qué culito tengo aquí y es que no soy guapo soy la hostia tío se like no qué pasa se like y voy a ponerme de cámara completa pero vamos a dejar a este hombre de ton que soy yo en algún ladito aquí joder no pues no porque como están en la mitad de la pantalla como lo quité yo no me podía quitar joder te va a ganar la mundial tienen por culo a la mierda ahí estoy yo como me refresco los huevos perdón la cal brota muy bien cracks like cabrones vamos a hacer un like y en el guille a ver el mafe en los ángeles pablo efectivamente like pal vos y ya te queremos yo más suscribiros al canal activar las notificaciones y amadme locamente voy a poner a mamá locamente de por ciento de poner el patrón punto con que la gente como no reserve le van a por culo al vv punto patrón puntocom por ciento y va a hacerme yo aquí un vídeo exclusivo del montaje del estudio esto no estoy estoy en la sauna patrón punto coma de montantes online vale patrón.com para hostia postura coma mal 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 me gusta tocar alba guille no tengo calva gilipollas gilipollas psycho que callas hasta hoy no sé por qué estos casos los cabrones adiós psycho qué dice éste alselmo gracias por estar ahí hoy no me has dado la macho ya te di ayer bola adiós despídete y nos importa una mierda mucho eso esté un crack en señor adiós a todos ha sido un placer vamos a pensar kraken si el nene se hace otro directo desde las doce y media quince minutos o no o no vamos a dormir mañana todo directito no venga mañana es que si no es muy cansado esto me entendéis no es mayoría del instituto y yo tengo trabajar y estas cosas creo que en citas larga vida prosperidad hasta viene gta macho para una cosita pues muy de todas formas vamos a la mesa nosotros nuestro golpecito y la liamos parda nos hacemos cargaritas que soy más malo que hostia larga vida prosperidad no vemos mañana se malotes que punto a doble de acuerdo adiós a todos un poco no me ponen nada en el chat en plan adiós que descanséis no adiós esta historia dormidos lo que pasa de que sonar 12 y cuarto macho carnecita todo pablo everybody ahora sí me voy esta mañana está mañana cracks yo jefe os enseñar los huevillos el personal y los cracks descanséis 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 ¡Suscríbete!